Que horas son mi corazón, te lo dije bien un minuto Permanece en la escuela 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas sonido, corazón Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas sonido, corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas sonido, corazón Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta la canela, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas sonido, corazón ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas sonido, corazón ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, qué horas sonido, corazón Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabimbomban Alabin, alaban, alabimbomban Obladi, oblata, obladi, tata Alabin, alaban, alabimbomban Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible